River es un merecido campeón. River es el nuevo campeón del fútbol argentino de la Liga Profesional 2023 de la mano de Martín de Michelis, que en su primer torneo disputado como técnico oficial de un plantel de primera división, sacó a relucir un equipo que de punta a punta fue el mejor del campeonato. Un River que venció 3 a 1 estudiantes con 3 goles de 3 distintos intérpretes que en el primer tiempo apabullaron prácticamente todo intento que podía llegar a tener el pincha de aguarle un poco a la fiesta River. Beltrán, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco. Tres, junto con Rodrigo Aliendro, de las grandes figuras que tuvo River durante este campeonato. Un estudiante que déjenme decirles brevemente, fue de partener, fue a la fiesta de River, claramente, y que obviamente le termina sobrando un tiempo al partido. Por más que estudiantes después del entretiempo, algo les habrá dicho Eduardo Domínguez a sus jugadores para que por lo menos intenten ir un poco más al frente. Pero tengo que hablar de River. Un verdadero equipazo. Y sí, por ahí, vos que no sos hincha de River del otro lado me decís, eh, pero perdió con Arsenal de local, eh, perdió con Talleres que fue el segundo del campeonato allá en Córdoba, perdió con Barraca Central. Pero River es el mejor equipo hoy por hoy de la Argentina. Y sí, perdió hace un tiempo con Fluminense 5 a 1 por las Libertadores, que queda fuera de este análisis, porque estamos hablando de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que, indudablemente, River fue el mejor en todo aspecto. Tanto de local como de visitante. Sobre todo de local, imponiendo una idea, imponiendo un estilo, mejorándolo ya creado. Hace unos partidos atrás, en uno de los comentarios, análisis, reacciones, llámenlo como quieran, yo hablaba que no hacía falta inventar la rueda, sino mejorarla. No hacía falta que Demichelis venga, destruya todo lo anterior que había construido Marcelo Gallardo, y que vuelva a formar un equipo a gusto y piachere, por así decir. Sino que agarre lo ya construido y que lo mejorase. Y eso fue lo que hizo el ex entrenador de la Sub-21 del Bayern Múnich, que aprovechó cada uno de los aspectos y de las individualidades para justamente armar un equipo que compita, armar un equipo que sea apabullante para los rivales, armar un equipo que sea asfixiante. River te asfixia. Dense cuenta el primer gol, un pase de González Pires, que River corta a los 50-55 segundos del primer tiempo y ya arrancó ganando 1-0. En un partido que, si se quiere, entre comillas, River podía llegar a estar un tanto presionado, porque Talleres había ganado frente a Huracán. Y, con un empate, un punto en 9 de posibles, era lógico que River iba a sacar en algún momento ese punto. Contra Estudiantes, contra Rosero Central, contra Racing. Pero lo cierto es que River anticipó su fiesta. River necesitaba ganarle a Estudiantes, o al menos empatar como para ya liberarse en las últimas dos fechas. Y, claro, es lógico, el primer tiempo fue tal, tal el asfixie que le provocó a Estudiantes de la Plata, que, insisto, fue como partener al Monumental. Le termina invocando después el gol de la Cruz, después un penal sobre Nacho Fernández, que el arquero Zapa sale a 10 tiempo, le toca justo la pelota a Nacho Fernández, y por eso cobra penal, el árbitro Andrés Merlos, y que termina concretándolo Ezequiel Barco. River es un equipo que, a su vez, tiene mucho jugador de selección. Armani, que tuvo un lapso durante este campeonato, un rendimiento bajo, sobre todo por el medio del certamen, después se empezó a levantar nuevamente, pero nunca hay que subestimar a un arquero que integró un plantel campeón del mundo. Y después, una defensa que prácticamente intentó salir de memoria. Por más que en los primeros partidos de Michelis intentó encontrar distintos intérpretes, insisto, para que River, por lo menos, tenga una defensa sólida. Y creo que, con el correr de los encuentros, la fue justamente encontrando, la fue vislumbrando. Casco, González, Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz. Era esa la defensa de River. La lógica. Medio. De memoria. Sin mirar ningún papel. Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, el doble 5, que Aliendro no arrancó siendo titular, fue bastante resistido durante la era Gallardo y que, a mi criterio, está en el top de los jugadores más importantes que tuvo River en este campeonato. Si no se quiere en el top 3, en el top 5, porque ahí no pudo dejar de incluir a Beltrán, no pudo dejar de incluir a Ezequiel Barco y a de la Cruz. Y Enzo Pérez también es un jugador y un intérprete que hizo las cosas muy bien durante este campeonato. Pero sigo nombrando jugadores, como el caso de Nacho Fernández, que ya nombré a cuatro. Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco y Nacho Fernández, que volvió a River después de un lapso en el que definió que su destino iba a ser Brasil, Atlético Mineiro más precisamente, y que volvió para ser campeón. Y que volvió para formar parte de un equipo que, en todas las canchas a donde fue, intentó imponer un estilo. Intentó jugar a lo que era la idea de entrenamiento de River. Y Nacho Fernández es gran parte de ese cerebro dentro de la cancha que tiene el equipo de De Michelis. Y por último, el punta, Lucas Beltrán, que hizo olvidar al hincha de River prácticamente, por lo menos durante este primer semestre del 2023, que alguna vez jugó para la camiseta de la banda roja un tal Julián Álvarez, que hoy tiene sus destellos en el Manchester City y que también es el nueve titular campeón del mundo con Argentina. River es un equipo que aprendió del torneo que disputó la selección argentina en Catar. River es un equipo que entendió que los partidos se disputaban en el medio campo, que entendió que la lucha y el dinamismo que se daba en la línea de la mitad de cancha era el que definía los partidos. Ahora voy a decir algo y que como dijo alguna vez un vicepresidente de la nación argentina que la historia me juzgue. Yo digo que River para mí es el mejor equipo del campeonato, no tengo dudas, pero también también gozó por momentos de ciertos fallos arbitrales a su favor. hay que marcarlo, hay que decirlo. Yo insisto y lo dije cuando terminó el Superclásico, a mi criterio el penal de Sández sobre Solari no había sido penal y sé que esto es un análisis, un comentario, una reacción pospartido de River estudiantes, que River es el campeón y merecido campeón del fútbol argentino, pero hay claves y hay momentos en los que creo que le dieron la posibilidad de River de enfilar hacia un nuevo título y un Superclásico es un partido bisagra. Insisto, que me juzguen, no importa, doy mi opinión. River es el merecido campeón del fútbol argentino, para mí no hay un equipo que hoy le pueda pelear la hegemonía o por lo menos que se la pueda pelear a largo plazo. Boca es el campeón de los últimos dos torneos que se habían disputado en 2022, ahora River es el vigente campeón y también me deja una reflexión para el final y es que el fútbol argentino con este sistema de competencia en el que hay 28 equipos en primera división, en el que hay un descenso que se quita en la mitad del campeonato, en el que hay una polarización absoluta respecto a la economía que hay en el fútbol local es cada vez más difícil que River o Boca no sean los campeones y se empieza a dar cada vez con mayor continuidad. River, merecido campeón, felicitaciones a los hinchas millonarios, le ganó 3 a 1 estudiantes y tiene un nuevo título. ¡Suscríbete al canal!